Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con estos tres colores Amarillo, Rojo y Azul ¿Se acuerdan que los habían estado buscando por toda su casa? Hoy los vamos a usar de otra manera, miren que vamos a usar Masa Amarilla, Roja y Azul Primero vamos a tomar un trocito de masa amarilla y un trocito de masa roja Y los vamos a mezclar muy bien entre sí Hasta que quede una bolita de un solo color Color Naranja Ahora vamos a tomar un trozo de amarillo y un trozo de azul Y los vamos a mezclar muy bien hasta que quede de un solo color Un color nuevo, ¿cuál será? Se formó color verde Por último vamos a mezclar los dos colores que faltan Rojo con azul Mezclamos muy bien y vamos a ver qué se forma Vimos masa color violeta Entonces, a partir de los colores primarios El rojo, el amarillo y el azul Se formaron tres colores nuevos Naranja Verde Y violeta Estos tres colores son los secundarios Con estos colores que tenemos Todos estos Vamos a armar un arco iris ¿Se animan? Para hacer un arco iris Vamos a hacer rollitos con cada color En el siguiente orden Rojo, naranja, amarillo Verde, azul y violeta Si no querés hacer un arco iris Podés usar la masa y los colores nuevos Para hacer otras cosas Cuando hayamos terminado Podemos practicar y hacer bolitas Bolitas más grandes Aplastarlos Hacer gusanitos Hacer rollitos más gruesos Y jugar a todo lo que hierramos con la masa que nos quedó Para hacer los cielos Hacer checking y hacer belang